¿Qué tanto podemos creerle a este equipo que ha regresado la confianza? ¿Qué tanto el equipo de Mazatlán fue un parámetro? Vamos, ¿qué se inclinó más el que Mazatlán estuviera tan débil o que América realmente ha regresado en su mejor momento? Pues Mazatlán no tenía prácticamente nada en los últimos tres partidos y llegaba al Estadio Azteca por un milagro, sin duda alguna, pero le bastaron prácticamente 10 minutos a las Águilas de la América para despedazar a Mazatlán, el primer gol, termina shockeado el equipo mazatleco y después el segundo, tercero, cuarto, y a partir de ahí el equipo de Mazatlán no tuvo respuesta, imposible, ¿no? En 10 minutos que te hagan 4 goles, imposible responder ni en la cancha ni en la banca porque básicamente Gabriel Caballero no le movió nada porque no le dio tiempo de mover absolutamente nada porque en 10 minutos 4 goles. Sí, estos 4 goles prácticamente sentenciaron ya el futuro de Caballero yo lo que creo es que ni América es el mejor equipo actualmente de la liga y tampoco era el peor al no haber ganado en este torneo pero lo que sin duda estoy seguro es que es un aire fresco esta victoria tanto para el Tano Ortiz como para los jugadores que ya se veían presionados tras no ganar en este torneo, yo es lo que veo positivo de esta victoria al América porque Mazatlán creo que no era un parámetro importante. Si tuvieran que definir algún sello de los equipos, del equipo de Fernando Ortiz de la América de Fernando Ortiz, ¿cuál sería? Se los pregunto porque América cuando de repente se enracha, como lo vimos ayer termina por ser un equipo demoledor, un equipo que da miedo o sea, en 9 minutos hizo 4 goles, eso no es fácil ni en las cascaritas de primero contra sexto o sea, para entender lo que esta América con confianza puede llegar a ser la racha del torneo anterior, yo aquí lo externaba esta América tenía posibilidades en la medida que avanzara pero mientras no explotaran esta presión que tenían y la siguieran acumulando se les podía revertir lo hacen y no solamente ello, termina por ser una ofensiva de miedo yo la verdad, este América si lo tendría que poner con alguna especie de titular una vez que marca un gol es un equipo demoledor Sí, esa es una realidad y el tema es que dos jugadores por fin aparecieron y quisieron jugar ayer frente a Mazatlán hablo de Cabecita Rodríguez y de Diego Valdés gran partido por parte de ambos y que en partidos anteriores no los habíamos encontrado los buscábamos por todos lados y terminaban abucheados ayer quisieran jugar y ahí está la diferencia un equipo de América demoledor ya lo dijiste tú y el tema de Henry Martín que tiene balones a modo para poder hacer ayer un triplete porque también necesita socios no nada más está solo en el ataque necesita socios y ayer los encontramos Sí, pero vamos a ver también cuánto le dura por ejemplo a Diego Valdés este nivel porque nos tiene acostumbrados a la afición de la América también Ah, nos tiene acostumbrados a la afición de la América y a la afición de la América también No, no, no y a la afición de la América también de que da un partido bueno y desaparece cuatro entonces vamos a ver si puede mantener este nivel también ayer Henry Martín tuvo dos opciones muy claras se quiso lucir perdió dos oportunidades porque la goleada pudo ser incluso peor Hasta nervioso te pusiste Estoy admirado de tu americanismo Javier Rivera reclamas como auténtico aguigol lo que deja ver el niño águila que vive dentro de ti A ver Y él lo trae votar Bueno, ya la trae incluida Él ya la trae incluida Exactamente Pero mira, a ver, yo mi pregunta va enfocada Tigres, Monterrey ¿Tienen que preocuparse de este América Pachuca? ¿Tienen que poner la atención de aguas? Porque este América es el de las las diez victorias pasadas O sea, ¿sí genera ese temor? ¿O se sabe que sin problema se va a poder competir con América? No, es muy pronto Es muy pronto también porque, insisto, en los tres partidos anteriores América no había mostrado este volumen de juego no había mostrado un equipo que tuviera tanta llegada y hay que ser honestos Mazatlán no es un parámetro Mazatlán es un equipo que vive en la parte baja de la tabla normalmente y que no es un equipo con grandes jugadores y que, insisto, le pudiste hacer tres, cuatro, cinco goles sin ningún problema Sí, a mí me preocupa, insisto, el tema de la cantidad de goles tres goles en cuatro minutos terminó siendo el América eso habla de un equipo que no perdona y eso creo que le va a venir muy bien al espectáculo La siguiente semana creo que es un buen parámetro ante Santos Santos visitando a Santos, sí Y hay que recordar que con Santos perdió esa racha de victorias consecutivas el equipo americanista terminó siendo empate en aquel momento